A continuación, usted puede adquirir un completo bienestar físico y mental, actualizando sus conocimientos en esta zona saludable, con el Dr. Gilberto Martínez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto. Le doy la más cordial bienvenida a Zona Saludable, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Mi nombre es Gilberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre el desarrollo de mamas anormalmente grandes en los hombres. También hablaremos sobre la hipertrofia mamaria, cuando tener mucho pecho se convierte en un problema de salud. Así es que yo le invito a que me acompañe, que participe, que haga preguntas, opiniones y comentarios para que usted también se integre y sea parte de este programa, ya que esa es la intención que tenemos su servidor y todo el equipo de producción, el llevarles a usted información que le sirva, información que pueda afectar de manera positiva su salud. Agradezco a todo este gran equipo de producción que hace posible este programa, encabezándolo Gabriel Sagún, Alonso Mendoza como asistente, en los controles técnicos Omar Machain y Fanny Olvera, atendiendo todos sus amables llamadas. Te recuerdo nuestras líneas telefónicas en cabina 3122-4200 y 3122-4266. También nos puede seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias, mi Twitter personal, arroba Martínez Gil 1. Y también en YouTube y nuestra página web, o sea en YouTube Zona 3 MX y en nuestra página web www.zona3.mx. En Facebook Zona 3 Noticias y nuestra cuenta de correo Zona Saludable arroba Zona 3 punto MX. Pues ahí están todas nuestras líneas de contacto para tener precisamente esta comunicación permanente con usted, que es nuestro amable auditorio. Pues esta mañana quiero agradecer profundamente su presencia aquí en el programa al doctor Alan Ceballos. Él es cirujano plástico, especialista en cirugía plástica y reconstructiva, ya colaborador y amigo de aquí de Zona Saludable. Alan, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Gilberto, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Excelente, muy bien. Qué bueno, bueno. Mucho gusto de verte. Igualmente, ya tenemos un tiempecito. Así es. Alan, ¿cómo podríamos definir la ginecomastia? Bueno, la ginecomastia es un crecimiento anormal de la glándula mamaria del hombre, así como lo definiste al principio del programa. Es importante aquí saber que todos, o sea, el hombre tiene glándula mamaria exactamente igual que la mujer, porque muchas veces se piensa que, bueno, nosotros no tenemos glándula mamaria, pero sí tenemos glándula mamaria. Entonces, la ginecomastia es un crecimiento anormal de la glándula, o sea, un crecimiento excesivo. Ok. Hay etapas en la vida de un hombre en el que el crecimiento se considera hasta cierto punto normal, que son básicamente tres etapas. Al nacimiento, probablemente muchas personas habrán notado en un bebé masculino cuando nace, que se le puede ver como un poco crecido, especialmente, por ejemplo, abajo del pezón. Y eso es normal, eso es por un estímulo que todavía se considera que es un estímulo estrogénico. Las hormonas circulantes de la mamá pasan a la sangre del bebé y favorecen el crecimiento, la estimulación del tejido mamario y eso hace que crezca un poquitito. Nace el bebé, empieza a eliminar estos estrógenos circulantes y termina en un estado normal, ¿no? O sea, nunca continúa. La segunda etapa en la que es normal presentarlo, que es la más frecuente de todas y en la que diríamos, la que más problema causa, la incidencia más alta de pacientes que nosotros vemos, es en la etapa de la pubertad. Lo mismo, exactamente el mismo mecanismo en la mayoría de los casos, que es un estímulo anormal por un desbalance que existe en la pubertad o un nuevo balance, digamos, de las hormonas circulantes, que pueden ser desde estrógenos que están circulando hasta una conversión excesiva, que existe una conversión de la testosterona que se convierte demasiado a estrógeno y puede producir un crecimiento de la glándula mamaria. Esto ocurre hasta en el 60% de los hombres en la etapa de la pubertad, el estímulo y con crecimiento. Lo normal es que se regrese, o sea, se estimula y este desbalance se controla y después regresa y no pasa absolutamente nada. Y la tercera etapa es en la vejez. En la vejez también existe un aumento en la conversión de testosterona a estrógenos y esto produce un crecimiento mamario. Bien, entonces son las tres etapas en las que normalmente un hombre puede tener este crecimiento de su tejido mamario. Como tú no lo dices, los hombres también tenemos estas glándulas mamarias, solamente que no están desarrolladas y en estas tres etapas, hasta el momento de nacer, la adolescencia y en la senectud, puede ser que por estímulos en estas conversiones estrogénicas, digo hormonales, puede ser que se dé este crecimiento que posteriormente en la etapa del niño y del adolescente regresan a su forma normal. Sí, en la etapa del niño el 100% de los casos regresa y en la etapa de la adolescencia más o menos un 20% no regresa, que eso es lo que ya se convierte como en un problema que son la mayoría de los pacientes que vemos en consulta, son pacientes que ya terminaron la pubertad o que inclusive pueden estar hasta un poco más grandes, a veces llegan pacientes de 30, 35, inclusive 40 años, que dicen desde que empecé mi desarrollo me crecieron y no se han regresado. Entonces, estamos en esas de las definiciones. Esto afecta, pues claro, su autoimagen, pero también su autoestima. Sí, sí, por supuesto. Son pacientes que les cuesta trabajo ponerse, por ejemplo, una camiseta, que generalmente van como un poco más pegadas, ir a una alberca o a la playa, pues representa un problema y además hay varios grados, hay crecimientos muy sutiles, apenas a veces perceptibles, pero que el paciente para él es suficiente, que le cause una incomodidad, hasta crecimientos muy importantes, con exceso de piel, que es imposible no quitarse una camiseta porque entonces se nota muchísimo y es un crecimiento inclusive que podría asemejar a un crecimiento mamario de una mujer. Ok. Bien, bien, bueno, pues vamos a nuestra primera pausa comercial el día de hoy hablando sobre ginecomastia, el desarrollo mamario anormal, que es grande en los hombres y que se debe precisamente al crecimiento excesivo de tejido mamario debido a diversas causas y situaciones de las cuales seguiremos platicando el día de hoy con el doctor Alan Ceballos, 3122-4200 y 3122-4266. Una pausa y continuamos. Si usted necesita una consulta con el doctor Gilberto Martínez, especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad, comuníquese al teléfono 3642-2384. ¡Suscríbete al canal!